CNC Noticias La Armada Nacional propina fuerte golpea a las FARC en el departamento del Chocó. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. Cuatro presuntos guerrilleros de diferentes frentes del bloque occidental de las FARC, quienes al parecer trataban de reforzar la comisión de la costa de la compañía Eber Ortega, fueron capturados por tropas de la Armada Nacional. La operación se realizó en el área general de Chico Corá, sector del corregimiento de Cupica, en el municipio de Bahía Solano. En el lugar se hallaron tres fusiles, dos pistolas, once proveedores para fusil, 680 cartuchos de diferentes calibres, siete granadas de mano y tres proveedores para pistola. Durante la operación, un sujeto que se encontraba de sentinela, abrió fuego contra las tropas, quienes en legítima defensa hacen uso de las armas para repeler el ataque guerrillero, dejando en la acción al sujeto herido, el cual logra huir en medio de la selva. Dentro de los capturados se encuentra alias Mauricio, de 39 años de edad, quien hace parte de la organización hace 15 años y era el encargado de la comisión. De acuerdo con la información de inteligencia, este sujeto pertenecía al Frente 36 de las FARC. Una de las capturadas, alias Judith, de 49 años, pertenecía a las FARC desde hace 29 y se desempeñaba como enfermera en el Frente 34. Los otros dos capturados se identificaron como alias Jorge, con ocho años, en la organización, y alias Yasmin, con dos años. Manifestaron ser guerrilleros del Frente 18, estructura que delinque en el área general de Ituango, en el departamento de Antioquia. Esta operación permitió además la incautación de tres computadores, una tablet, 24 memorias USB y dos discos duros. Equipos con posible información de interés para la inteligencia militar y las entidades competentes. También se hallaron equipos de comunicaciones y material de intendencia. Los capturados, junto con el material de guerra, intendencia y comunicaciones incautados, fueron trasladados hasta Buenaventura para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. Las tropas de infantería de marina continúan desarrollando operaciones de registro y control de área en búsqueda del guerrillero herido. La alcaldía de Quibdó le apuesta a la iniciativa Quibdó Día del Ciudadano. Busca mostrar otra cara de la capital del departamento. Quibdó Día del Ciudadano es el nombre del proyecto que será implementado en la ciudad de Quibdó que busca mostrar ese Quibdó amable y acogedor. Y al mismo tiempo busca concientizar y crear cultura ciudadana en las personas que habitamos este territorio. Desde el plan de desarrollo hay una meta que es la construcción de un Quibdó acogedor. En ese propósito el elemento más importante es la concientización, la cultura ciudadana de los habitantes de este territorio. Nosotros venimos implementando con diferentes instituciones un proceso de concientización para hacer de esta ciudad lo que debe ser un sitio acogedor. Pero en la medida que nosotros no combinemos el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento comunitario, el fortalecimiento del tejido social con la cultura ciudadana, las buenas maneras de cuidar la casa que es de todos y todas, no vamos a lograr ningún resultado que sea sostenible a largo plazo, porque no basta con el dinero. Puede llegar a Quibdó todo el dinero del mundo, pero si las personas que habitamos este territorio no nos concientizamos que hay que cuidarlo, que debemos guardar unas buenas maneras, que debemos entender que hay un espacio que es de todos y de todas, que debemos asumir una postura de solidaridad también con ese espacio que es de todos y de todas y responsabilidad ciudadana, las cosas no van a cambiar. La mandataria de los quibdoseños manifestó que en aras de dar cumplimiento al plan de gobierno viene implementando las estrategias cultural centro y se ha trabajado la marca Quibdó. La alcaldesa aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad a que el día 28 se vincule a una gran movilización. Esta gerencia cultura centro lo que busca es concientizar, elevar la autoestima, construir cultura ciudadana, generar un protocolo que permita que nosotros con unos mínimos acuerdos podamos aprovechar de mejor manera lo que es la ciudad, los espacios que son de todos y de todas. Hemos trabajado la marca Quibdó, que la marca Quibdó está representando las fortalezas del territorio, de la gente y la cultura. Cada una de las letras tiene un significado que está articulado con lo que somos nosotros, con la grandeza de este territorio y su gente, con la representación de la diversidad cultural. Y desde esa marca Quibdó vamos a ir posicionando ese pensamiento desde acá, pero debemos cambiar primero internamente, para con ese cambio y esos resultados internos de querernos nosotros, de tener identidad, de respetarnos entre todos, de cuidarnos entre todos, poder vender ese mensaje a nivel nacional e internacional y de aportarle al universo una visión, no solamente una visión y una filosofía, sino una forma distinta de relacionarnos con el medio ambiente y de relacionarnos entre nosotros. El día 28 vamos a llevar a cabo la puesta en escena como una movilización de más de mil personas en lo que es el anillo de la ciudad, donde están involucradas las instituciones educativas, instituciones públicas, privadas, la comunidad en general. Desde aquí yo aprovecho para invitar a cada una de las familias, a los comerciantes, a los vendedores ambulantes, estacionarios, a toda la gente que le gusta disfrutar la ciudad, para que se vinculen a este propósito que comienza el 28 de agosto, pero que vamos a seguir llevándolo a cabo hasta diciembre, en unas épocas muy importantes, para que con el ejemplo vamos enseñando a la población en general, especialmente a los niños y a las niñas, a las nuevas generaciones. El comandante de policía expresó el acompañamiento de su institución a la administración municipal, que hoy tiene un propósito para el bienestar del pueblo quitoseño. La población por la cual la Policía Nacional se va a vincular de manera masiva, con el propósito de llevar unas buenas noticias y sobre todo generar un cambio de actitud con nuevos comportamientos. El propósito del 28 de agosto es que salgamos a las diferentes instituciones acompañadas de nuestras familias, con el propósito de hacer una jornada de aseo en el centro de la ciudad, con el propósito de embellecer, de generar la estética, de imaginar, de mejorar el orden y sobre todo de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. ¡CNC Noticias! Familias damnificadas por deslizamiento de tierra en el barrio El Jazmín, con máquinas buscan sacar el barro de sus viviendas. Como en épocas pasadas, cuando se lavaba oro con motobomba, familias damnificadas por deslizamiento de tierra que dejó cuantiosas pérdidas materiales en el barrio El Jazmín de la ciudad de Quibdó, están sacando barro de sus viviendas con las motobombas y la ayuda de vecinos y estudiantes del barrio, que les conmovió la situación presentada en algunas viviendas del sector. El jueves que bajó, pues yo dije que como ya bajó y estaba lloviendo, me iba a seguir sacando. Esperaba que dejara de llover para sacarlo. Pero ya el viernes se bajó de una vez y me tumbó la pared, me dañó el tanque, me dañó la tina, o sea que me dañó la cama de la niña y se metió adentro. Me tocó sacar a los niños de la casa porque, ¿cómo iba a tener mis niños ahí en esa casa? La propietaria de una de las viviendas dijo a CNC Noticias que por miedo a que le lleven algunas cosas de su casa, le toca dormir en la vivienda. Agradeció a las personas que, de buen corazón, le ayudaron a sacar el barro de la misma. Habíamos dos porque igual como está así, usted sabe que las cosas, los poquitos que uno tiene, se sale y lo deja, se los llevan. Pero al menos los niños que habían ahí tocó sacarlos todos. Jenny expresó que ella es minera y por eso creyó y pensó que con motobombas era la única manera de sacar el barro de su vivienda. Me tocó alquilarla y de ver que no conseguí, me ayudaron muchos estudiantes viernes y sábado y domingo, pero ya hoy es lunes, donde los niños tienen clases y todos los niños deben asistir a su plantel educativo. Pues le agradezco a todos los que vinieron y me ayudaron, a todos los que me colaboraron, muchas gracias por haberme colaborado. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. Gracias a ustedes por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina